Este es un informe especial. El conductor de la motocicleta, tras el impacto, perdió el conocimiento. Solo mencionó nada más que era originario de Agua Caliente en el sector de La Paz. Algunas de las personas que se encontraban cerca donde ocurrió este accidente de tránsito lo auxiliaron y lo trasladaron en un vehículo particular hacia la emergencia del centro de salud de la ciudad de Marcal en el departamento de La Paz. Algunos de los familiares lo están viendo en este momento en esta nota informativa. Se le hacen llamados que se trasladen hasta el centro de salud de Marcal en la Paz, donde este joven perdió el conocimiento tras impactar con un vehículo exactamente en la aldea de Florida, San José, en el departamento de La Paz, abogado.